Buenas, en este vídeo enseñaré el huevo de pascua de la escoba voladora en Saints Row 4. Sitúate en el punto que indico en el mapa y escala por la torre alienígena. En la zona más alta encontrarás una escoba voladora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.